Yo soy el padre Noel Martínez de la diócesis de Cabima, delegado de Secretaría de Medio de Comunicación de la diócesis. He participado en esta asamblea nacional delegado en la conferencia episcopal y me ha interesado porque de una u otra forma nos ha ayudado a alimentarnos un poco más sobre el trabajo arduo que un comunicador debe realizar en cada una de esas iglesias en particular y especialmente difundir esa verdad que es el mismo Jesucristo. Durante estos tres días hemos compartido criterios y hemos crecido en conocimiento. Gracias a la iglesia por esta gran oportunidad. Un mensaje para cada uno de ustedes, especialmente para el reportero iglesial. Invitarles a que verdaderamente se esfuercen porque el mensaje del amor de Cristo, el mensaje de la iglesia, la iglesia universal, la iglesia en Caracas, la iglesia en Venezuela, la iglesia en particular pueda difundirse verdaderamente en todos los medios de comunicación de nuestro país. Una gran bendición para muchos de ustedes.